Lo más importante es agradecerte a todos ustedes. Empecemos con María, muchas gracias por tenernos aquí, es un verdadero honor. Carlos Rachmane, tuve el honor de conocerlo, gracias a Berni, hace cerca de dos años, pero es el on vital, para quien sepa, que a Guaya le dio a Henry Bergson, que es un gran filósofo. El on vital es una manera que revivió la filosofía después de que Kant la mató. El on vital es un impulso de vida, es una fuerza creadora, es una fuerza de la naturaleza, donde se mete este Carlos Rachmane, se llevan a cabo las cosas, se ejecutan, realmente le pone una energía a todo lo que le rodea, y yo quiero agradecerte enormemente porque, no es que hay gente que llena de sangre las cosas, pero imagínate que caminas, hay flores y les das vida, este señor, si lo pudiera poner como conectarlo a la zona de México, se va la luz, la llena de energía. Un fuerte aplauso y gratitud siempre. Por supuesto que quiero felicitar a su equipo, a Mariel, a la persona que nos salió en Israel, que se llama Gila, Bernardo, que es un incondicional, un enorme amigo, y realmente es, es un, no solamente es un amigo, es una fuerza también creadora. Entonces pido un aplauso muy fuerte para todos ustedes. At last but not least, the most important gratitude is for these people. They come from Israel, from India, from the Czech Republic, from Tanzania, from Mexico, of course, from many places. As Carlos mencioné, there were 200 applications. All of them, I have to say, before they were the 200, we made a lot of alliance with people that already chose from them. So we could say that from those 200, we already, they were selected from more than 4,000. So we went with people that already made big contests, that they had many, many thousands of people that were applying. From then we went to the 2,000 most important participants in different pitches. I had the chance to meet in China, Gila. We met them, we met them, Josie Bardi again. We talked with him, he introduces us to another group of people that have already like 500. At the end, 200, at Apply, and here there are 10 amazing people. Un gran aplauso para ellos. Ellos son, you're the reason to meet you. You're the people that have trained, and that you will change the world. Voy a platicarles muy rápido y agradecerles a todos su presencia. Voy ahora a pedir, antes de explicar brevemente, qué es, cómo nacen las ideas, por qué es importante esto, qué significa, qué pretende y cómo se crea. Before I do, and explain the mission of this project, because it was born 12 years ago, and what's the purpose, and how it will work, I want also to thank very much the amazing jury we have tonight. Tenemos un jurado impresionante. Y yo no los podría presentar, yo no podría presentar, pero no quiero que sean modestos. Quiero que digan realmente, I really want to ask you, why do you think I, we, invite you, and you deserve to be part of the jury. If you don't pitch very well, if you're not, no, no, no. Ya en serio. Muchísimas gracias. Thank you for being here. But please introduce yourself, and thank you very much, because you took the time to read a lot of applications, and to actually, I know the opportunity cost of each of you, and it's an honor to have you here. ¿Con quién empezamos? Fernando. Muchas gracias. Primero, gracias a Andrés Ruemer. Gracias a Carlos. María, también. Gracias por entrarnos aquí. Felicidades a todos los participantes. Y bueno, ¿por qué me invitaste, Andrés? Yo creo que porque somos amigos hace muchos años. Empezaste bien. Pero fundamentalmente, les comento que yo soy economista, estudié una maestría en Economía y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Me he interesado siempre en los temas públicos. Fui servidor público más de 20 años en el gobierno federal mexicana. Me tocó participar en proyectos de transformación importantes. Me tocó, por ejemplo, hacer la descentralización educativa en 1992 y 1993. Me tocó crear, diseñar y consolidar una institución pública que es el Instituto Nacional de Migración. Eso fue en 1994. Y después de una salida voluntaria del gobierno federal, porque perdimos las elecciones del 2000, me tocó incorporarme y reinventarme en el sector privado. Y llevo 11 años trabajando en el grupo financiero mexicano más importante, en el Banco Fuerte de México, en Banorte. Y me ha tocado, fundamentalmente, hacerme cargo de los temas públicos y de, en particular, de diseñar la estrategia social de Banorte, el impacto de las acciones de Banorte en la sociedad mexicana y el compromiso con nuestro país. De modo tal que estoy siempre, en lo personal, comprometido con los temas sociales, con los nuevos proyectos, con la innovación, con la tecnología. Y me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias, Andrés, por esta oportunidad. Me la he pasado un par de días leyendo y revisando estos proyectos, muy interesantes, muy innovadores. Mucha suerte a todos ustedes. Te paso la palabra. A lot of luck. Bienvenida. De lo que, I'm just going to stay here. Hi, everyone. I'm Leopertín-Louis de Ponce. I'm a film producer and then as an actress. I consult a lot in my 10-year career because I'm the youngest, of course, member of the jury tonight. I consulted for the United Nations. I had a foundation for a while in New York. I am a speaker and, of course, my forte or disability rights. I, but most of it, I'm a citizen of the world. I lived everywhere. I experienced a lot of things. First of all, gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí tonight. Gracias, Carlos. Gracias, María. Es un placer. Why I'm here? Well, Andrés has me a little late to be part of the jury, but I think I have an overall vision and most of it I want to change the world like you guys. So, from, yes, my experiences, I hope I will make the best of choices. Best of luck. You guys all deserve to be here tonight. Buenas noches. Lo Bolín es muy, muy sencilla. Ha salido en muchas películas, pero ha salido y es muy amiga de un héroe mío. She has been in movies with Gerard Depardieu. Si no saben quién es Gerard Depardieu, pues, se los recomiendo que vean en sus películas. In which film you work with Gerard Depardieu? It's coming out in December. It's called Big House and the lead actress. Bravo. Un aplauso, por favor. Luis Antonio. Hola, buenas noches. Good night. I'll be brief. I'm Luis Antonio Marquez. I'm the director of the Center for Innovation and Corporate Entrepreneurship of Egade Business School, which is the most important school, business school here in Mexico. And before that, I was a fund manager. We invested in hotels. And before that, I was head of the Mexican Venture Capital and Private Equity Association. So I've invested in a couple of entrepreneurs. I'm very excited. Congratulations. We see this all the time. And this is amazing. Congratulations. You are the future, as Sandra says, and so I'm very excited. And I'm very excited to be here. And the reason I'm here is because they tell me that there's an excellent wine. Is that true? No, I'm kidding. They give money here right now. So thank you so much, Andres. We've been friends, but the most important thing is we've been friends for a long, long time. Thank you. Thanks to Andres. I was accepted to Harvard. No, I have to say that all the time. So thanks to him I was accepted to Harvard and it was an honor. Thank you so much. and I'm very excited. Thank you. Welcome. I'm in my room. My name is Robert Regani. I'm a corporate and finance attorney from Silicon Valley, California in the United States. Thank you, Andres, for inviting me. It's an honor to be a participant in Carlos and Maria. Thank you for the sponsorship. It's a wonderful organization that I'm learning about and I'm just proud to be here. One of my main jobs as a corporate and finance attorney is I do work with a lot of startups in Silicon Valley for about 20 years now and I won't go through a legal treatise because you might fall asleep right away but one of my jobs I see as a finance attorney is working with entrepreneurs and not stifling the optimism but supporting the optimism and the CEOs usually find themselves to be on an island and I as a corporate attorney find myself to be also on that island with them but to continue to support the optimism that you all have of changing the world of having an idea but to provide some guardrails to make sure that you stay within some of these guardrails to make sure that it continues and is sustainable. So it's my pleasure to be here. Good luck to you all. It's an honor to hear your pitches today and best luck to all as I know you will all be very successful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Buenas noches. Hi all. I'm very proud to be here. I have to say that I'm here because I'm lucky. Andres Conesa, el director general de Aeroméxico, desgraciadamente no pudo venir, le hubiera gustado estar pero cuando preguntaron quién podía ser yo levanté la mano y les voy a decir porque yo soy director de comunicación y asuntos públicos de Aeroméxico, veo toda la parte de gubernamental y naturalmente de comunicación y una de las cosas que nos gusta contar es la historia de cómo se ha transformado la aerolínea en estos 14 años al frente de nuestro director general y pues venir con gente de la calle de ustedes y de representar Aeroméxico como lo dijo Carlos pues vamos volando y vamos volando juntos. Nos gusta la innovación, nos gusta la innovación en servicio, nos gusta la innovación en aviones, nos gusta la innovación en socios y en lugares como estos se encuentran socios y muy valiosos por cierto. Así que más que decirles quién soy, sí decirles también comparto mucho con Fernando, yo estuve 17 años en el servicio público federal, escuchar a alguien como se expresa del servicio público es apasionante, alguien como de la talla de Fernando y lo que les quiero agradecer a todos, a todos en especial a ti, Andrés, Carlos, a María, es habernos considerado, habernos invitado, invitarlos a todos a que piensen como nosotros, hay que aprender a volar, pero hay que aprender a volar cada vez más alto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, viene un video ahorita, nada más voy a platicar rapidísimo la historia de las ideas, rapidísimo y breve, de este premio. I will talk a little bit about this. La ciudad de las ideas was founded 12 years ago with Ricardo Senasplego and myself. The idea is pretty clear, we need critical thinking, not education, very well educated people like Voltaire, like Chomsky, like even people like Heidegger, which were very brilliant and with a lot of educations, they were very antisemitic and they were very racist and they were not very smart. People with PhDs have voted for Stalin or have followed people like Pol Pot or like Maduro, shame to say it, but it's true. So education, it's not the point. We need critical thinking. The only way to empower ourselves is questioning everything, question ourselves. So we decided with Ricardo to create many years ago a very different institution. It's not a conference where you go and you just give a talk, not at all. It's a place where we have an agenda. Our core, of course, is art, it's creativity and I will explain why, and science, because we believe in science. But also, we thought ideas are very important. So important that if you really follow the last two Nobel Prizes, not the last one, which they talk about evidence and science, which I love it, but before that, they talk about what can really make a country very rich. And the point here, ¿qué hace a un país próspero? Y no es el metal ni los recursos naturales ni el clima. Lo que realmente es un país próspero son las ideas. Si yo tengo una... Bernard Shaw says, if I have an apple and you have an apple, you will eat your apple, I will eat my apple, zero apples. But if you have a good idea and you have another good idea and you have another good idea and you listen to her project and you listen to his project, probably you will go back to your country and you will say, I have sushi and you will say, I have spicy things and you will deal with sushi tampoco. And you will innovate. And that's what makes a country rich. Good ideas. Señoras y señores, nosotros realmente queremos que las ideas y el pensamiento crítico cambien al mundo. Pero para que las ideas se den, hay tres tipos de innovación. The first kind of innovation is sustainable. You have an iPhone 8, now you have an iPhone 9. It's sustainable. Then we have innovation that is efficient. You can do the same with less or more with the same. But we're not concerned about that kind of innovation either. We're concerned about creativity innovation, disruptive innovation, things that could change the life of 10 million people the next six years. People that really dare to think, that have dangerous ideas. With that in mind, we decided to create, many years ago, an award named Innovation for Humanity. Eleven years ago, the first winner was Khan of Khan Academy. He wasn't famous at all at the time. He received $100,000. Five years later, Bill Gates gave him $25 million and Carlos Santino another $25 million. But the first group that gave him money was this one. Because we have a social responsibility in Ciudad de la Siberia. Our ideas that come to action. With that time, we have the chance to meet the people at Beach Palace. Beach Palace is a theme, el Beach Palace es todo un proyecto internacional que se hace en Londres. Tuve el honor de conocer y hacerme muy amigo del director de una revista que se llama Wired Magazine que se maneja en Inglaterra en Estados Unidos, este era el jefe de editor de Wire, sobre ciencia, tecnología y innovación en Inglaterra. Me invitó a un festival de ideas de medicina y me impresionaron los pitch. Le dije, esto es lo que necesitamos en México. Que las ideas realmente se lleven a la acción. Eso es lo que genera prosperidad. Y vamos a aprender tres cosas. Ideas necesitan un mercado. Nos creemos en el mercado libre. Nos creemos en los entrepreneurs. Creemos en el libre mercado. El libre mercado deja gente afuera. No todo el mundo tiene fichas para entrar. Hay gente que no tiene las capacidades. Que no tuvo la suerte de nacer en determinado lugar. De tener determinado género. De hablar determinados idiomas. Entonces dijimos, social responsibility. Hay gente que el mercado la deja afuera. La debemos de incluir. Segundo, we need property rights and institutions. We bet in good institutions. We bet in competition. We bet in entrepreneurship. So based on that, we define it. We, the pitch of Pallas, we want to bring together now, in Latin America, gifted citizens. For the last two years, all the gifted citizens that make the pitches were from Latin America. I just went with the Duke of York two months ago and we told him, it's not fair. It doesn't have to have a nationality. Any gifted citizen from any part of the world should be participant from our side of the world. The Duke of York told me, Andres, I love Libya. So it's the first year that we're not only representing Latin America. We're having people from Tanzania, from Israel, from Czech Republic, from Brazil, not only from Latam. And this starts to grow. Después de ello, tuvimos la suerte de hacer todo un proceso y un proyecto. Hemos tenido muchos directores de esto, de Innovación por la Humanidad, de Pitch, de todo uno de ellos es Carlos Glata, el que pide un aplauso. Por favor, que te va a dar a poco a nosotros. Y ahora nos asociamos con Éxitus Capital. Por supuesto, con un patrocinio atrás de Aeroméxico y de Delta. Y, sin duda alguna, apoyados, gracias a ti, por esta institución que significa institucionalidad, que refleja lo que nosotros queremos. What's the purpose? Our purpose is that you become ambassadors of Ideas City. That wherever you go, you feel free to say I'm in a bonding with my network. That tomorrow you make business between you, but that you make friendship. That you belong to Ideas City. That we belong to you. We bet in gifted citizens. You are gifted. You are, I don't want to say this because suena muy trillado. You are already winners. But, but, you can fly even higher. ¿Lo dice bien, Aeroméxico? Bien. Okay. The point I want to make, just to end. Nuestra asociación con Exitus Capital le ha dado una solidez institucional, pero además para que la riqueza se genere en estas tres cosas. Buenas ideas, en ese ambiente que dijimos del Estado de Derecho, de buenas instituciones y de un mercado incluyente, pero se necesita capital. Que no apueste en las buenas ideas, en este marco, no genera riqueza. Y nuestra idea en única misión es una mente crítica para que se genere prosperidad incluyente. Exitus Capital trajo el capital y trajo las ideas. Les quiero decir algo. Las reglas del juego van a ser muy claras. Cada uno de ellos van a tener tres minutos para pichar. Si se pasan, if you go more than three minutes, Bernardo, that I know when he has bad character, will say goodbye, you're all. Why? Because in the hard competition, that will happen in London on December the 11th, they will stop you. So we want to make you win the world champion project that will happen in London on December the 11th. Second thing, jurado. Tienen que ver que su proyecto sí tenga sustentabilidad. Ellos son gente que su proyecto tiene de dos a cinco años. No apostamos en proyectos que ya no necesitan dinero, pero tampoco apostamos en proyectos que probablemente sean sueños que no tengan viabilidad. Están elegidos porque son startups que necesitan el recurso y que están en ese proceso. Dos, deben de deliver. No tienen que hablar perfecto inglés y menos cuando escucharon el mío, pero sí que se puedan comunicar bien porque van a competir contra todo el mundo el 11 de diciembre en Londres. Y tres, and the most important thing, todos ustedes les pedimos enorme respeto. Vamos a pedir que aplaudan al final de todas las participaciones. El jurado va a deliberar bajo determinados criterios que aquí tenemos. Que el proyecto sea ético, que sea responsable socialmente, que sea sustentable, que se puedan mantener, que genere riqueza, etcétera, etcétera. Aquí está esto. Sin embargo, lo más importante es que si ustedes tienen capital que quieran apostar en estos proyectos, aquí empezamos. En esta parte del proceso estamos. Venimos de 12 años, generamos ideas, hacemos la ciudad de las ideas. Hoy estamos lleno de un proyecto donde necesitamos que estos jóvenes, que estas jóvenes ideas tengan dinero, tengan recursos. Por favor, si no son ustedes, busquemos capital porque con capital y buenas ideas en un Estado de Derecho, hasta la 4T funcionaría. ¿No es cierto? Señoras y señores, no tengo nada más que decir, sino que un gran aplauso a todos ustedes. Muchas gracias.